Buenos días, buenos días, los saluda Medardo González Arimendi desde el oriente del estado de Michoacán. Gracias por el favor de su atención. Saludamos como siempre muy efusivamente a nuestros paisanos que están en Estados Unidos y que nos siguen allá. Gracias. Vamos a poner los teléfonos para que si gustan hablarnos allá a nuestros paisanos, algún saludo que quieran enviar, con gusto aquí lo compartimos. Les agradecemos mucho que nos llamen. Gracias. Saludamos a todas las personas que nos siguen en el resto del país y en cualquier otra parte del mundo. Les podemos llevar nuestras imágenes en diferentes plataformas para que lo compartan con sus seres queridos que se encuentran en otras partes del país o del mundo a través de www.tvmonarca.com. www.tvmonarca.com. Ahí tenemos nosotros nuestra transmisión a través de nuestra página, en sus televisiones con internet. Ahí pueden seguirnos, televisiones con internet, en su computadora, en su teléfono. Las 24 horas del día estamos transmitiendo en vivo. En este viernes 26 de noviembre, además estamos en todas estas otras plataformas que están viendo allí en la pantalla. Este 26 de noviembre celebran su onomástico. Juan Bercheman, confesor, patrono de la juventud. Conrado, ciricio, silvestre. Leonardo, Leonardo de Puerto Mauricio. Belino, Pedro Alejandrino. Hoy llega a la Basílica, la peregrinación de la diócesis de Cuautitlán. Bien, pues felicidades a todas las personas que cumplen años este día. Vamos a ver a quién tenemos. A Isabel Marín, un saludo, Chabela, a no sabemos si está en Morelia, en Toluca, en Monterrey. Isabel Marín Sánchez, que goces de buena salud junto con todos tus seres queridos. A Francisco Javier García Pérez, felicidades. A Tony Morales, son personas que nos siguen en TV Monarca, TV Tajimaroa. Rafael Garibay Rojas, felicidades. Alejandra Padilla, felicidades. A Remi Martín, a Juliana Márquez, Tania Carmona, Lupín Mejía, hasta Zitácuaro. Mónica Verónica Zárate, hasta Morelia. Bueno, pues felicidades. Y hoy tenemos también un saludo muy especial de la señora Mica para su hijo, el ingeniero Luis Fernando Álvarez Ceja. Hasta Morelia queremos saludar a un buen amigo, Luis Fernando, que ya tengo tiempo que no lo veo, no platicamos. Deseando que te encuentres bien con toda tu familia, de salud sobre todo. Y pues acá, enviándote un abrazo y un beso y un abrazo, te envía tu mamá desde Ciudad de Hidalgo. Bueno, pues saludos al ingeniero Luis Fernando Álvarez Ceja. Que estés muy bien, acá se te aprecia. Bueno, ayer se nos pasó y un día después, aunque sea un poquito tarde, queremos felicitar a Agustín Mondragón, a Lorena Ochoa, a MG Cris Marín, a Blanca González, a Carlos Rafael Macías Cabrera. Saludos también. Alejandro García, cumplió años ayer. Gerardo García Pérez, también Homero Mejía en estos días recientes. Muchas felicidades. Nos vamos con la voz de Michoacán en su edición. Impresa Solalinde, pide asilo al Estado para haitianos, se acerca al gobernador, el sacerdote y activista, busca apoyo para que se queden a vivir en Michoacán. Pues sí, qué bueno que tenga ese sentimiento, pero que no se vaya y deje aquí la situación, sino que se quede aquí Solalinde también ayudarnos a atender a los haitianos. Apoya 93 alcaldes, presupuesto presentado por el gobierno estatal. Los presidentes municipales emanados de distintas fuerzas políticas e integrantes del Consejo Mayor de Cherán, respaldaron el paquete económico para el ejercicio fiscal 2022, presentado por el gobierno de Michoacán. El gobernador Alfredo Ramírez Bedoya se reunió con ediles y funcionarios de los municipios. Se mantienen las desventajas para las mujeres. México abre los Panamericanos Junior con una plata. Deslumbra a Jorge Marín, el destacado escultor mexicano, presentó en el Parque de la Mexicana de la Ciudad de México su obra Diacronías. Ah, no, es Diacronías. Diacronías. Deslumbra a Jorge Marín, un gran escultor. Bueno, a ver si pronto tenemos aquí al periodista, al periodista, al pintor, Rafael Flores, originario de Ciudad Hidalgo, que fue premio nacional, premio estatal de las artes. Qué extraordinario pintor, Rafael Flores, apoyan ejercicio fiscal 93, alcaldes. El gobernador les explicó qué meta es generar plan de egresos sin que haya un déficit. Muy buena idea, muy buena idea del gobernador, no estar trabajando con déficit. Eso es, pues, actuar con responsabilidad y seriedad. Así es que, pues, yo creo que lo menos que podemos ser como michoacanos es apoyar ese proyecto. Bien, tenemos también garantizan pagos a maestros y rompen CENTE a las fuerzas, a la fuerza en Congreso, exige la CENTE un presupuesto que no los deje otra vez sin salarios y se liquide en bonos. La irrupción de los manifestantes en Congreso fue para exigir un presupuesto justo, señalaron. Estirarán cobija del 2022, más presupuesto exigen por doquier. Similar a la CENTE, diputados locales darán audiencia a CEU, sindicato de salud, auditor al fiscal y al rector. Hay voluntad del nuevo gobierno, muestra de ello es el pago de seis quincenas atrasadas con esfuerzos financieros de cuatro mil millones de pesos, dice Fidel Calderón, coordinador de Morena en el Congreso. He escuchado decir al gobernador que su intención es cubrir la nómina educativa al 100% para pagar puntualmente cada quincena. Se irá a Alemán de la Comisión de Hacienda. Además de la CENTE, nos están buscando los sindicatos de salud. Se está valorando recibir al auditor, al fiscal y al rector, Marco Polo Aguirre, Comisión de Presupuesto. Bueno, pues todo esto, claro que todos, todos quieren más presupuesto. Aquí tendrá que priorizarse, ¿verdad? Todos los sectores, pues deben de tener su presupuesto. No se puede canalizar a un solo sector el dinero. Derechos vehiculares es irresponsabilidad ciudadana. Hoy, precisamente, traigo aquí esta columna que escribo todos los domingos, allí en la voz, derechos vehiculares e irresponsabilidad ciudadana. Voy a comentarlo en un momento, porque todos tenemos culpa de este problema de documentación, de licencias de manejo, de la mordida, que es una cultura muy ascendrada entre la policía Michoacán, tránsito, tránsitos municipales, pero que, en gran medida, los ciudadanos la provocamos. Arrollan a una mujer, atropellan a una mujer y síguenlos. Así rápido hayan en Zitácuaro, cadáver embolsado, en inmediaciones del puente, los ailes. El cuerpo presentaba huellas de haber sido violentado. Camioneta, en Zitácuaro, camioneta hiere a niña de tres años en accidente. Una camioneta que era reparada en un taller, tuvo como saldo a una niña de tres años lesionada. Bueno, pues sigue, sigue los atropellamientos, accidentes de tránsito y ya de las personas baleadas ni hablamos. Yo creo que ni en las películas del oeste había tanto salvajismo de la sociedad. Fíjense de cuánto estamos hablando. Vuelca camión con personas, 10 heridos. Conductor pierde el control en Puruandiro. Bueno, piden frenar el plan de la 4T. Bukele dice que El Salvador ya dejó de ser el país más violento. ¿Ahora será México? Bueno, en proporción al número de habitantes, ¿no? Bien, inflación es transitoria, pero incierta, dice el Banco de México. Bueno, mientras tanto, ya transitoria, otra o no, transitoria, dice aquí, ya nos amoló en la subida de precios. No creo que los precios bajen si baja la inflación. Eso ya se queda. Bueno, así rápidamente voy a leerles esto. En los últimos lustros, con los gobiernos estatales que redujeron sus periodos de seis años para empatar elecciones federales y estatales, cada gobierno implementaba el reemplacamiento a su periodo, así como la modificación de tarifas de derechos vehiculares casi siempre a la alza. En el periodo de Silvano Aureoles, bajo el argumento de haber heredado más de 30 mil millones de pesos de deuda, se elevaron las tarifas por encima de los estados de México, Querétaro, Nuevo León y otras entidades que tienen ingresos per cápita más elevados que Michoacán, provocando una desestabilización de registros vehiculares, donde muchos contribuyentes optaron por dar de alta a sus vehículos y licencias de manejo en otros estados y aún así se logró una mayor recaudación. Por otro lado, la falta de regularización de vehículos chocolates y la corrupción en aduanas que permitían el ingreso totalmente ilegal de autos y camionetas, los cuales no podían ser legalizados al terminar ese programa por las propias normas federales. Muchos quedaron sin poder registrarse, miles, ocasionando hasta la fecha anarquía en el emplacamiento y documentación oficial de los propietarios, además de no contribuir con sus impuestos correspondientes y lo peor, sin ninguna identificación legal para ubicar o registrar a infractores de tránsito y uso de dichos vehículos en hechos delictivos. No pudiendo faltar el uso electorero de este programa, dizque de apoyo para la gente del campo, ya ven las brillantes ideas populacheras de nuestros líderes políticos y que nada tienen que ver con una verdadera justicia social. Resulta que en el proyecto de ley de ingresos que el gobierno del Estado envió al Congreso para el ejercicio 2022, se estipula el cobro del reemplacamiento por 1.789 pesos. Lo paradójico es que la oposición en el Congreso ahora se rasga las vestiduras para defender al pueblo por la implementación de dicho reemplacamiento, pero cuando fueron gobierno, sí lo elevaron con el argumento arriba mencionado del déficit presupuestario. Por el otro lado, Morena y el Partido del Trabajo en ese tiempo se opusieron, aunque finalmente se aprobó dado el lobby. Esto del lobby son grupos de presión, también conocidos como grupo de cabildeo o lobby, proveniente del inglés vestíbulo, salón de espera. Son colectivos con intereses comunes que realizan acciones dirigidas a influir ante la administración pública para promover decisiones favorables a los intereses de sectores concretos de la sociedad, empresarios, grupos, políticos o gobernantes. Sí, se anteponen ahí los intereses, sobre todo cuando se implementan leyes o algunos proyectos de inversión. pues sí, se esperan ahí en la sala de entrada de los congresos, ya sean estatales o nacionales, y empiezan a convencer, no sé de qué manera, algunos diputados para que voten a favor de tal o cual ley o proyecto. Y se da también, pues dentro de los propios gobiernos estatales o federales, maicean pues a los diputados para que firmen en torno a algún proyecto. Bueno, ese lobby ejercido en ese entonces por el gobierno silvanista, pues le rindió frutos, ese lobby le rindió frutos porque convenció hasta a los de oposición para aumentar esos tarifas de derechos vehiculares. Dicen derechos vehiculares, no son más que impuestos vehiculares. Bueno, pues muy común en la política nacional desde tiempos independentistas y se da en muchos países, pero en forma reglamentada. Dada la situación de inseguridad y de orden social, se requiere de inmediato dicho reemplacamiento, donde ningún vehículo pueda circular en el Estado sin placas actualizadas, incluyendo los autos chocolates. No más disimulos, argumentando programas de orden social que finalmente acaban perjudicando más a los que se pretende beneficiar. Lo vemos a diario como la policía y tránsito extorsionan a los dueños de vehículos chocolates o de modelos viejitos o maltratados. Son muy... Son unos psicólogos estos de tránsito, ¿no? Policía Federal, de cabinos. Inmediatamente le echan ojo al carro que apenas... que debe de estar prohibido, que anden a veces circulando. Son carros que están a punto de desarmarse. Y ya, órale, la gente más humilde, véngase para acá los mínimos, 100 pesos mínimo, pero son 200, 500, otros son unos canes para cobrar y extorsionar de hasta mil o dos mil pesos. Urge la regularización documental y de identificación en todos los vehículos, incluidos las bicicletas o cualquier medio de transporte. Tenemos que ir educando, sacando a esta nación de toda esa impunidad y corrupción. Y tenemos que empezar por esas cosas tan simples. sumas millonarias se van por el caño de la corrupción, la mordida. Cuanto antes se debe equipar a la policía de vialidad o tránsito de cámaras individuales para evitar el soborno y el cohecho. El gobierno captaría millones de pesos con la aplicación de multas legales, con lo que se pudiera bajar el precio de reemplacamientos. Hoy, el gobierno estatal heredó una policía y tránsito educada por sus jefes para extorsionar. Pues es una cultura que trasciende a los gobiernos. Fíjese, si llegara el de tránsito, esto, esto, no trae esto, aquí está su multa y vaya y pague. Imagínese cuántos ingresos tendría el gobierno. Vemos allí grupos y grupos de jefes de policía y de tránsito que se vuelven millonetas y se van y viajan incluso por todo el mundo. ¿Cómo la ven? Entonces, urge que nosotros también ya pues hágame la multa y pago pero no darles ni un cinco. pero somos los primeros en que nos tenga y ahí se va haciendo una bola de nieve todo esto de la corrupción. Pero ahí el gobierno debe de entrar primero a meter a la cárcel a los corruptos. Ni una menos en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer diversos colectivos feministas marcharon en el país en la Ciudad de México encapuchadas agredieron a policías en Guaymas Mitin deja tres muertos. Estas encapuchadas violentísimas algo pretenden menos resolver los problemas de la violencia intrafamiliar y contra la mujer se exacerban más la violencia déjenlos no las toquen no las detengan no las investiguen sea mujer o sea hombre si está actuando con violencia deben de ser detenidos e investigados ¿cuáles son los objetivos que pretenden? No que somos anarquistas pues sí serán anarquistas pero aquí se cumple la ley Banamex compró el dólar a 20.93 se vendió a 22.08 rebasa los 22 pesos Bancomer compró 20.91 y se vende 21.81 Banorte compra 20.35 lo vende a 21.80 la bolsa mexicana baja .44 los CETES pagan 5% al año persiste brecha de género en las mujeres trabajadoras todo esto tiene que irse reacomodando de un día para otro con esta cultura que traemos del machismo pues no se puede hacer las cosas los cambios de un día para otro pero tienen que hacerse ¿no? Bolsa de México sigue en caída por segunda jornada siguió en caída y perdió .44% en su principal indicador pues sí algo que desestabilizó las finanzas nacionales fue el nombramiento de una funcionaria del Banco de México para que fuera la presidente del banco director del Banco de México ojalá se apacigüe en las aguas pero mientras ese no es el golpe ya se dio y la inflación va para arriba bueno pues las ofertas del viernes negro grásema que nos agarró sin la hambre ¿verdad? porque hoy podemos aprovechar las ofertas de viernes negro en Estados Unidos aquí es una pachanga y una farsa las estos de ¿cómo es? el buen fino muy pocas empresas serias hacen descuentos en Estados Unidos le venden al costo es un día pero todo al costo digo no todos pero la mayoría de almacenes no hombre hasta se agarran del boquete del chongo a la entrada de los supertiendas porque al momento de abrir entran como borregos entramos ¿no? persiste brecha laboral Pablo Gómez fue ratificado estará allí en la lo que es la inteligencia financiera esperemos que no sea para utilizarla para golpeteo político ¿no? sino que sí efectivamente ahí aplicar la ley magisterio pilar de la educación pública por supuesto que sí de las mujeres alzan la voz vamos con deportes que la voz de Michoacán no necesita usted comprar otro periódico deportivo vamos al aeropuerto por allí si puedes buscar abren cosecha previo a la colorida ceremonia inaugural México logró su histórica primera medalla de los Juegos Panamericanos Junior Cali Valle 2021 al colgarse una plata el equipo de clavados en la nueva modalidad mixta combinada enhorabuena para estos chavos ojalá que tengamos buenos deportistas para las próximas olimpiadas a partir de ahora Athletic contra Granada hoy a las 2 de la tarde Alemania contra Turquía a las 9 de la noche en femenil Italia contra Suiza en femenil a la 1 de la tarde y Francia contra Kansas a las 2 de la tarde pegan primero Santos y Puebla sacaron triunfos por la idéntica idénticos 2 a 1 vaya nos si le atinamos ¿no? decíamos que Puebla estaba muy bien pues gana y el Santos también le gana al Tigres y Puebla le gana al León que nada está dicho con estos equipos el León y la y Tigres pueden revertir este marcador deportes llévenlo a su casa ya tenemos lo del aeropuerto a ver vamos a ponerlo como amaneció el dólar hoy 21.20 se lo pagan a usted y se lo venden a 21.84 el día de hoy en dólar ya no se habla de devaluación pero pues no es más que una devaluación repone su gira Ricky Martín reagendó las cinco fechas que tenía programadas en México para su movimiento tour promete sorpresas bueno diacrona diacronías el uroapense Jorge Marín presenta muestra al aire libre en Ecatepec y afirma que el arte es un producto de primera necesidad pues sí debe ser proyecta Nerida Halle Berry se estrena como directora de su primer película en Netflix todo esto en espectáculos cultura y bienestar solo cuesta 13 pesos la voz de Michoacán llévelo a sus hogares hay información para los niños adolescentes para los jóvenes para los empresarios para los agricultores vienen ministros de cultura se abordarán retos comunes como la pandemia cambio climático dice la UNESCO bueno ojalá esté aquí con nosotros Gabriela Ramos quien es la subdirectora de la UNESCO allá en París México será sede de conferencia mundial sobre políticas culturales y desarrollo sostenible del 28 al 30 de septiembre pero del 2022 no bueno a ver en dónde será la sede en México pero va a venir este fin de año Gabriela y esperamos por ahí entrevistarla sería una buena candidata a la presidencia de la república Gabriela Ramos muy capaz muy con otra visión totalmente de lo que es el desarrollo con justicia social no con politiquerías y demagogia Marín defiende el arte presentan esta noche no estará mañana en Uruapan hoy en Morelia bien viene el horóscopo para los que creen en los horóscopos y viene el crucigrama para aprender más de nuestro idioma bueno vamos a irnos a ver tenemos no sé si tengamos ya aquí a la mano información internacional breve para ustedes para que estén bien informados con nosotros tenemos Bolsonaro se opone el presidente de Brasil se opone al regreso del carnaval brasileño en 2022 pues todavía está crítica la situación y vaya que ahí sí se arma peloteras como se dice en no por lo que se ve sino este por la gran cantidad de gente en estos desfiles de zamba y que atraen muchos turismos a nivel mundial pero está el COVID todavía ahí presente bien tenemos más información estudiantes protestan contra recortes al presupuesto educativo en Ecuador acá ni protestamos porque no hay presupuesto suficiente para educación en México aumentan a medio centenar los muertos por accidente en mina rusa de Siberia 50 muertos en esta mina de Rusia de Siberia en homenaje con campeones de México 1986 Comebol registró estrella en honor a Maradona pues si que campeonato tan hermoso es en México donde Maradona fue la estrella vigilias por los migrantes fallecidos en el canal de la mancha otro desastre humano las este las migraciones no que a su vez van a originar problemas sociales a mediano y largo plazo imagínense haitianos como se adaptarían en Michoacán primero no estarían ellos muy a gusto los michoacanos tampoco porque son totalmente culturas de símbolas entonces pasarían decenas de años para una adaptación de ahí pues que se debe de ver el origen de esas migraciones que nosotros como mexicanos los conocemos bien la corrupción de los gobiernos que mantiene pobre pobre a la nación en todos nuestros paisanos o los que tuvimos que salir en su momento por las necesidades de no encontrar empleo en nuestra patria es muy triste miles marchan en varias ciudades para pedir el fin de la violencia contra las mujeres la organización mundial de la salud dice que llevará semanas entender la virulencia de esta nueva cepa de COVID-19 pues sí en lo que investigan porque ahora está súper más contagiosa bueno yo creo que esto se entiende lo sabemos no de ahora con todas las enfermedades se van haciendo más fuertes los virus a la penicilina más resistentes a cualquier otro medicamento se van haciendo más resistentes eso ya lo sabemos quizás esto sea la la respuesta no Italia y Francia firman tratado de cooperación considerado histórico Maduro en Cuba para conmemorar cinco años de la muerte de Fidel Castro bueno pero Fidel Castro era más ideólogo aunque no deja de ser no dejó de ser un dictador el presidente de Venezuela Nicolás Maduro apareció sorpresivamente este jueves en la inauguración en La Habana del centro Fidel Castro Rus una obra que recuerda líder de la revolución cubana a cinco años de su fallecimiento en el día del aniversario unos 200 jóvenes comunistas llamados Españolos Rojos realizaron además una marcha en honor a Castro pues sí los ideales y todo son muy bonitos pero pues no hay democracia es pan con lo mismo las libertades no tienen precio eso de que nos mencionan que el socialismo que el comunismo que es la panacea y la solución a las diferencias sociales económicas de la humanidad pues resultó ser un fiasco y por otro lado el avance del control político y económico de unas cuantas grupos económicos muy fuertes también debemos de luchar contra eso contra eso los extremos son malos ojalá pudiéramos aprender de esas democracias de socialismo humanitario de Bélgica de Dinamarca pero allá la gente se educa desde muy chico en todos los ámbitos de la vida la disciplina escuchan buena música desde niños van a decir eso ¿qué sirve? pues sirve de mucho hacen deporte promueven la integridad de las personas una persona debe ser íntegra con un ejemplo muy práctico tiene usted a la mano hay un billete de 500 pesos y no sabe de quién es o simplemente está en un lugar donde debe de haber un propietario de esos 500 pesos o de ese teléfono pues no me lo robo pues nadie me ve y lo robo ese es un ejemplo de la falta de integridad que tenemos como seres humanos la integridad es día y noche las 24 horas del día ser honesto consigo mismo no hombre luego que aquí vamos a la gandalle mucha gente hasta se ríe de mí cuando digo estas cosas mira este tontejo está en el año en donde vive o qué eduquemos a nuestros hijos a ser íntegros y va a ver cómo el país va a cambiar y va a quitar a gobernantes corruptos pero es a partir de los ciudadanos vamos a un corte y regresamos vamos a un corte a partir de los ciudadanos Gracias por ver el video. 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 Gracias. ... 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